¿Quién es el jugador profesional más hincha en la historia, más hincha de Nacional? Y Abdon Porte, no hay duda, se pegó un tiro acá en la mitad de la cancha por no poder defender más los colores de Nacional. Yo creo que es el ícono del hincha de Nacional que hizo más a Nacional que a su propia vida. Algo que también a nosotros los hinchas de Nacional nos marcó mucho porque dejó un legado. En la carta que dejó escrita, dejó escrita una frase que para nosotros es frase de cabecera. Que siempre esté adelante el club, para nosotros anhelo. Más allá que el primer hincha de la historia del fútbol mundial es Don Miguel Prudencio Reyes, que es hincha de Nacional, bueno, una historia muy particular porque él era el que inflaba las pelotas y en aquella época se le decía hincha pelota. Y Don Miguel Prudencio Reyes, que en la época de 1900, 1906, 1907, alentaba al equipo, era el que inflaba las pelotas, el hincha. Entonces la hinchada, él siempre estaba muy enérgico, alentando a los jugadores. Entonces los hinchas, los parciales en aquel momento que se le decía, le decía, mirá al hincha, mirá al hincha, mirá al hincha. Y quedó la palabra hincha. Y esa palabra hincha quedó instalada en el fútbol uruguayo y a raíz de que quedó instalada en el fútbol uruguayo se reprodujo por toda América, por todo el mundo. O sea que nosotros tenemos el orgullo, los nacionalófilos, de decir que el primer hincha del fútbol mundial fue de Nacional.